No voy en este momento a pedir las preguntas, voy a comentarles o compartirles cuál es nuestra posición, en vez de que estemos en la economía. El día de ayer y hoy, hemos encontrado, por desgracia, en el proceso que nos anima la encuesta en curso, las urnas, las boletas que tenemos hoy. Hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior entre los dos. Por eso se tardó tanto por los dos. Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse. El CITER no tiene remedio. Quiero decirlo ahorita, porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a tener, no se han contado votos. Quiero que les quede claro eso, por favor. No, se ha contado un solo voto. No se ha contado una sola boleta. Ahora, nos estamos diciendo esto porque las incidencias que hemos visto durante toda la tarde y noche, madrugada y hasta esta hora, Marta aquí conmigo, que no ha dormido desde el día, como muchas otras compañeras y compañeros, nos obligan a decir esto o callar. Entonces, tornamos esta decisión de que esto no está bien. No es así. Todos los que hemos formado Morena, no estamos de acuerdo. ¿Con quién estoy siendo leal? Pues con las personas que formaron Morena. Con todo el movimiento que representamos. Porque una causa central, como se anima, es el respeto al voto. Por eso tenemos boletas. Y créanme que hemos sido el equipo que más ha facilitado y apoyado todo. Bueno, de manera que esta decisión que les comento es antes de conocer el resultado de estas boletas, pero asumo, por el informe que voy a compartir con ustedes ahorita, que ya podemos cumplir a estas alturas que si no se repone el procedimiento, si no se hace bien esto de encuesta, pues entonces no estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos tratado. Así me favorece. El conteo que hicimos ayer con mis compañeras y compañeros estábamos muy bien. Pero no podemos nosotros callar frente a incidencias que ponen el interdicho a la muestra que se hizo, empezando por la propia empresa madre, que es la de Morena. Entonces, le voy a pedir a Marta, que es nuestra especialista y defensora, informatoria y coordinadora de estos trabajos técnicos en torno a la historia, que les compartan el mismo reporte que yo acabo de escuchar para que se haga el conocimiento público y ustedes puedan ver por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Muy buenas tardes a todas y todos. Hemos transcurrido un proceso primeramente de 70 días de promoción, en donde sí vale la pena subrayar que Marcelo Ebrard ha presentado una serie de inconformidades respecto del desarrollo de ese proceso. Posteriormente hicimos una mesa que habíamos solicitado meses atrás para poder resolver las incidencias que se dieran durante el proceso de la encuesta a nivel nacional. En esa mesa, su servidora y la senadora Malmú Dicher hemos estado participando desde que se inició esta encuesta el 27 de agosto hasta el día de hoy. En este proceso también encontramos una serie de incidencias y irregularidades que se pusieron a consideración de las mesas, en que el licenciado Ebrard dejó para tal efecto otro escrito con las evidencias anexadas. No obstante, decidimos entusiastamente acudir al proceso de volteo y al proceso de análisis de la encuesta. Toda vez que entierra el territorio, todas y todos los que estamos aquí, hemos observado que tenía una grandiosa aceptación la postulación de Marcelo Ebrard. Sin embargo, del día de ayer a las 4 de la tarde, al día de hoy, a esta hora, que estamos ahorita, ya no sé ni la hora, gente, desde 4 de la tarde a 2 p.m. de la tarde del día de hoy, lo único que hicimos fue segregar las urnas válidas y las inválidas de cada una de las cuatro casas encuestadoras de Espejo de Morena y, por supuesto, de la encuesta maestra o de la encuesta principal, que es la del Centro de Estudios Estadísticos de Morena, del CES, la cual, al cierre del acta, tenía una incidencia de 14.4 urnas, perdón, 14.4 por ciento de urnas canceladas, más de 31 urnas canceladas de 236. Es un porcentaje muy alto, estadísticamente puede variar, la muestra tiene que ser representativa y tiene que ser ponderada y para nosotros no es solamente este dato importante, sino que en las demás muestras de las empresas también, excepto en un caso, hay un índice de anulación de las urnas que resulta preocupante. Incluso la sustitución de las secciones que no pudieron, por alguna razón, ser encuestadas es otro factor adicional en gran medida. En la encuesta de Morena es de nueve secciones sustituidas. Esto también empieza a debilitar, a no ser representativa y a ocasionar una falta de integridad estadística en la muestra de la encuesta maestra. Dicho esto, me gustaría leer brevemente que no con cualquier cosita se elimina una urna de su contero. El equipo del licenciado Ebrard fuimos bastante tolerantes, fuimos bastante abiertos y escuchamos de todo tipo de argumentos. Aquí me están acompañando los que estuvieron en las mesas de cada una de las encuestadoras, pero también fuimos rigurosos. Fuimos el equipo del aspirante que más representados tuvo en el levantamiento demoscópico. Fuimos un ejército de cientos de personas que acudimos a darle seguimiento a este proceso en cruciación también. ¡No están solo! ¡No están solo! ¡No están solo! ¡No están solo! Me gustaría también decir que durante toda la encuesta, el gabinete de Ebrard, hicimos muchas concesiones, apoyamos con ideas, pusimos a todas nuestras capacidades al servicio del salvamento de un proceso que tiene dos aspectos de vulnerabilidad severa o crónica. Uno es una inequidad entre los aspirantes y otra es una incapacidad de la comisión de impuestas del partido para desarrollar este proceso de manera fluida y de manera profesional. Sin embargo, los criterios para poder anular una urna, una urna tiene diez voluntades, tiene diez boletas. No son cualquiera, tienen que ser criterios que muestren pruebas contundentes de que esa urna no puede ser considerada o contabilizada. ¿Cuáles son esas pruebas contundentes? Primero, pruebas de que los representantes que fugieron como observadores de algún aspirante fueron sistemáticamente funcionarios públicos, causal uno. Dos, si el paquete pertenece a un levantamiento que fue realizado sin la presencia de ninguno de los representantes del aula o los aspirantes, si no tuvo representantes, las boletas no tienen firmas atrás, ni esa urna no se contabilizaba. Si el levantamiento se inició en un punto de encuentro distinto al que se había citado o notificado por la casta encuestadora, si por ende no llegó ningún representante de los aspirantes, también era causal. En el caso de un levantamiento en el que solo llegó el encuestador y el coordinador de Morena, y el representante era el representante del aspirante que propuso la casta encuestadora, en ese caso también era una causal. si el representante que estuvo presente, bueno, ya lo dije, representa al proponente. Después, pruebas contundentes de paquetes en manos de personas ligadas a alguna o algún aspirante se cancelaba, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, casos en donde ya iban a llevarse las urnas en algún lado y la manta de arriba, pues, era una manta de la candidata o del aspirante de Sheinbaum. Pruebas contundentes donde se compruebe que hubo propaganda de alguno o algún aspirante en la sección previa al levantamiento. Aquí nos pusimos muy estrictas, muy estrictos, porque eso implica la filtración de la sección a encuestar y no es, pues, no, es absolutamente inadmisible ir a brindadear, a proponer, a perifonear en una zona que tú sabes en donde van a pasar a encuestar, ¿verdad? Quedaba la urna inhabilitada. Si al abrir el paquete, el acta y las boletas no contaban con la firma de ningún representante, no solo de nosotros, de alguno, también se invalidaba. Si el paquete, obvio, no tenían los sellos correspondientes, la urna no tenía sellos, el paquete no tenía firmas, o tenía los sellos violados. Había, por ejemplo, paquetes que estaban solo en la bolsa con los votos, sin la urna, o sea, quiere decir que se sacaron de la urna y se metieron de la bolsa, pues no se validaron esas urnas. Si existe una prueba contundente en la que se compruebe que el paquete pertenece a algún levantamiento donde el encuestador viajó en el mismo vehículo de algún representante de los aspirantes, con un video en que se bajan del mismo coche el representante de un aspirante y el encuestador, ¿verdad? Pues ahí, con los videos y con las actas de incidencias demostrado, o si el reporte de algún representante o los aspirantes daba cuenta de que en el levantamiento correspondiente no tuvieron representante y aparece en la boleta la supuesta firma de la persona que no estuvo presente. Como ustedes pueden ver, no es una cancelación caprichosa por cualquier cosita, son causales, pues, que nos animan a decir que esas no se valen. Siempre tuvimos entre nosotros el objetivo de respetar la voluntad de los ciudadanos en esta encuesta, y por eso llegamos hasta el día de hoy intentándolo, pero la cantidad, la cantidad de urnas que se han eliminado o no considerado es lo que, pues, consideramos siempre el equipo que hace que la prueba no solamente sea que no es representativa, sino que no manifiesta realmente lo que debemos nosotros tomar en consideración como válido, que es, pues, quién prefiere la gente que tenga esta, pues, este cargo de coordinador. Dicho esto, lo tengo. Bueno, simplemente para concluir, por el número de incidencias que acaba de repetir Marta y su impacto en las encuestas, lo que debiera hacerse, lo que procede es repetir en la encuesta. Es mejor que digamos a la opinión pública tuvimos estas fallas, a querer sacar a la catáloga como está, cuando todavía no contamos. No sabemos cuáles se nos contaron, pero ya sabemos que los porcentes, el número de urnas que se invalidaron de algún acuerdo, demuestran que hay una contradicción por crisis. No estoy hablando de fraude, pero sí estoy hablando de todas las incidencias que estoy contando. Entonces, lo que debemos hacer, yo se lo digo al siguiente partido que dice que está todo perfecto, al Consejo Nacional, a todos los integrantes de la buena que digan, ok, vamos a hacer bien porque esto no debe ocurrir, no debe. Y les estoy hablando sin saber en qué porcentaje ni nada. Porque el conteo va a ser después. Pero este informe sí lo tengo que dar a conclusión. Como bien dice el presidente de la Obrador, si estamos informados no tenemos que decirlo. Y por eso se los decimos a ustedes. Y también a la diligencia del partido. Se los digo antes de que se cuenten las buenas. 14.4% inhabilitadas en la encuesta del modelo. En una encuesta de 2.360 cuestionarios significan 310, más de 10%. O sea, 14.4%. Marcelo, ¿vas a ir al mensaje a las 5? Solo para concluir, en el año 2011, porque me va a venir toda una cátedra de cosas, en el año 2011, porque soy un agente siempre preocupado por la unidad de las izquierdas. Por una gente respetuosa, con 32 cuestionarios, porque no tuve dudas sobre el proceso. Y yo dije, perfecto, bueno, en el año 2011, es el que les está poniendo. Si les digo antes, son demasiadas incidencias, entonces hemos hablado del resultado. Inclusive puede ser muy cuestionable el resultado. Entonces mejor hacerlo bien. Que repitan el procedimiento y adelante. Vamos a ver qué reacción tiene. La reacción pues es, nos vale, seguimos al conteo. O él, veía que alguien me dijo que era yo un ambicioso. Si decliné en el año 2000, decliné, para mi gran Andrés, en el 2011 acepté los procesos, yo creo que no llamo, con 32 cuestionarios. Si fuera yo un ambicioso, estaría yo de la primera disposición. Y no lo voy a hacer. Voy a defender mis conclusiones. Gracias. Gracias.